Música Econovisión, economía en televisión. Seguimos analizando la propuesta de Adam Smith, conocida como la ventaja absoluta, presentada en el año de 1776 en su libro La riqueza de las naciones. Para esta ocasión vamos a mostrarles dos ejemplos hipotéticos entre Ecuador y Suiza y Ecuador con Estados Unidos. Todo esto en el marco de relaciones comerciales internacionales. Veamos a continuación el caso hipotético entre Ecuador y Suiza para comprender el concepto de la ventaja absoluta de Adam Smith. Ecuador puede producir 3 toneladas métricas de vino por cada hora hombre de trabajo. Suiza puede producir 8 toneladas métricas de vino por cada hora hombre de trabajo. Ecuador puede producir 11 toneladas métricas de cacao por cada hora hombre de trabajo. Suiza puede producir 2 toneladas métricas de cacao por cada hora hombre de trabajo. Si Ecuador intercambia 11 toneladas de cacao por 8 toneladas de vino de Suiza, entonces gana 5 toneladas de vino, que nace de la diferencia de 8 toneladas de vino de Suiza menos 3 toneladas de vino de Ecuador. Se ahorra una hora con 40 minutos aproximadamente, hora hombre de trabajo, en vista de que Ecuador solo puede producir 3 toneladas métricas de vino en una hora hombre. Producir las 5 toneladas métricas de vino le tomaría el tiempo ya indicado. Análisis para Suiza Si Suiza intercambia 8 toneladas de vino por 11 toneladas de cacao, entonces gana 9 toneladas de cacao, que nace de restar 11 de lo que produce actualmente Ecuador menos 2 de lo que puede producir Suiza, lo que determina que se ahorra aproximadamente 4 horas con 30 minutos por hombre de trabajo, ya que Suiza solo puede producir 2 toneladas de cacao en una hora. Producir las 9 toneladas de cacao le tomaría el tiempo ya indicado. Siguiendo el análisis de la ventaja absoluta de Adam Smith, concluimos que ambos países sacan provecho del comercio exterior. En Pero, esto no es un intercambio equitativo, porque Suiza ahorra más, 4 horas y media, en la producción de cacao, mientras que Ecuador ahorra menos en la producción de vino, una hora con 40 minutos aproximadamente. Este sería un intercambio comercial no equitativo, favorece en este caso a Suiza. Veamos a continuación un tercer caso hipotético de la ventaja absoluta entre Ecuador y Estados Unidos, en la producción de alimentos procesados y camarón. Ecuador puede producir 6 toneladas métricas de alimentos procesados, Estados Unidos 17 toneladas. Ecuador puede producir 13 toneladas métricas de camarón, mientras tanto que Estados Unidos puede producir 5 toneladas métricas de camarón. Si Ecuador intercambia 13 toneladas métricas de camarón, por 17 toneladas métricas de alimentos procesados de Estados Unidos, entonces se gana 11 toneladas métricas de alimentos procesados, 17 que produce Estados Unidos, menos 6 que produce Ecuador. Se ahorra una hora con 50 minutos aproximadamente, por hora hombre de trabajo, en vista de que Ecuador solo puede producir 6 toneladas métricas en una hora hombre. Producir las 11 toneladas métricas de alimentos procesados, le tomaría el tiempo ya indicado. Si Estados Unidos intercambia 17 toneladas métricas de alimentos procesados, por 13 toneladas métricas de camarón de Ecuador, entonces se gana 8 toneladas métricas de camarón, que es la diferencia de lo que produce Ecuador, que son 13, menos 5 que produce Estados Unidos, lo que determina que se ahorre aproximadamente una hora con 36 minutos, por hora hombre de trabajo, ya que Estados Unidos solo puede producir 5 toneladas métricas de camarón en una hora. El producir las 8 toneladas métricas de camarón, le tomaría el tiempo ya indicado. Siguiendo el análisis de la ventaja absoluta de Adam Smith, concluimos que ambos países sacan provecho del comercio exterior. En pero, esto no es un intercambio equitativo, porque Ecuador ahorra más, una hora con 50 minutos en la producción de alimentos procesados, mientras que Estados Unidos ahorra menos en la producción de camarón, una hora con 36 minutos aproximadamente. Este sería un intercambio comercial no equitativo, favorece en este caso a Ecuador. Econovisión, economía en televisión. Hemos presentado dos ejemplos hipotéticos más de la llamada ventaja absoluta de Adam Smith, anunciado en el año de 1776 en su libro La riqueza de las naciones, una forma importante de comprender hoy en día la mecánica del comercio internacional. Recuerden que la economía, más que utilizar es optimizar los recursos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!